... Desde perros hablando a humanos ladrando Bienvenido, Doc Tops Chicos Vale, vale, chicos dejemos la broma esta y dejémonos de hintos de Doc Tops y esto, vale Hola de nuevo Soy Jesús Calleja Estoy en mi casa en mi habitación es de noche, está la luz encendida para que me podáis ver, como siempre suelo decir las ventanas cerradas, la presión abajada, las puertas cerradas estoy solo en casa aún no he cenado porque estoy solo y... pero bueno, no pasa nada, porque no he cenado todavía no me corre prisa y bueno, acabo de ver la tele, ¿no? Detectivo Conan y bueno, son las nueve y media o así de anoche y bueno este vídeo lo hago así aunque haya hecho un poco la broma y tal pero en el fondo estoy serio porque sigo aún con la depresión llevo prácticamente me cachis toda esta semana sin ir al centro de las narices porque como ya he dicho en un montón de vídeos ya sea privado o no privado que tengo depresión que lo estoy pasando mal por asuntos bastante serios que han acarecido en estos últimos momentos meses por decirlo de una fecha concreta meses y bueno lo estoy pasando mal tengo depresión y el lunes fue el único día de esta semana que fui al centro no hablé con nadie desde las nueve en punto que entramos hasta las cinco de la tarde que salí llegué a casa con un dolor de cabeza impresionante no me sentí bien y pues tuve que ir a bobitar al baño y ayer martes no fui al centro hoy tampoco miércoles mañana jueves probablemente tampoco vaya y el viernes van de excursión al campo del español que yo hace un año quise ir pero ahora tal como me están amargando la existencia los profesores y y un par de compañeros por el por un asunto serio pues no tengo ganas de ir a ningún lado con esa gente para mi sería como darles la mano y darles las gracias por estarme amargando la vida tengo depresión por culpa de ellos mi salud también está decayendo por culpa de esa gente que más que ayudarme han querido hablar de otros temas rayarme la cabeza hacer hacerme otras ideas y que más o como decirlo también y eso cambiando de temas y tal para querer tener la persona esa persona razón en vez de tenerla yo cuando la tengo yo la razón no porque lo diga yo sino por una serie de acontecimientos que estoy y han querido alargar el proceso para complicarlo más y tal cuando lo podían haber cortado de raíz en un principio pero bueno estoy muy mal y espero que algún día pueda salir y bueno no sé cómo irá la cosa a partir del lunes sí que desgraciadamente iré y probablemente esa misma semana mi madre irá al centro a hablar con unas personas en una reunión por la mañana si es que es posible no sé ni tengo idea de lo que van a hablar pero espero que todo vaya bien y luego no me tenga que llevar yo palos de mi madre o de quien sea bueno básicamente de mi madre que irá acompañada de mi padre y bueno y no sé no sé cómo va bien no sé de qué van a hablar y a mi madre le rayan mucho la cabeza a la gente y bueno solamente deciros esto chicos y espero que este vídeo os haya gustado lo voy a poner en privado así que no podéis ver pero bueno intentaré hacer otros vídeos que estén en público pero no os aseguro nada hasta la próxima chicos no os aseguro nada o no os aseguro nada o no os aseguro nada Gracias.